Volverán a hondear las banderas estadounidense y cubana en sus embajadas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó hoy que su gobierno y el de Castro llegaron a un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y abrir embajadas en las respectivas capitales. Este es un paso adelante histórico en nuestros esfuerzos por normalizar las relaciones con el gobierno y el pueblo de Cuba. Aunque Obama no dio una fecha, el mandatario cubano sí confirmó que la misión de Cuba en Washington se abrirá el próximo 20 de julio. Este verano será el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien viajará a Cuba para izar la bandera correspondiente. Obama habló del rostro del cambio y se felicitó por el giro en las relaciones entre ambos países. También lo hicieron en la capital cubana. Es bueno para el pueblo y es bueno también para tantas familias que están separadas que vuelvan otra vez a reunirse. Sin embargo, en el exilio cubano en Miami hay división de opiniones. Siempre que dos enemigos se hacen amigos nuevamente es razón de celebración. Así que veo esto como un primer paso plausible si le siguen otros pasos. No estoy de acuerdo en la forma en que se han hecho estas negociaciones, estas concesiones unilaterales, sin condiciones que han hecho con el régimen castrista. Ambos países retomarán así la relación rota en 1961 en lo que es, para Obama, un paso histórico. AsegодеZZZ. Gracias.